Bueno amigos y seguimos en otro video más aquí en el pozo Y pues allá está Elida Allí viene Elida entrando Hay mucho sol Pues por aquí viene Elida Ah si Y el que no Y el que no Buenos días, buenos días Buenos días, ¿cómo está la cosa? Ay, yo no sentí usted Bueno le estaba preguntando al señor Le estaba preguntando de que si llovió Yo no sentí bien dormido, ¿estás seguro? Sí hombre Ay, yo lo que hice Cuando hoy que sentí, dije teníamos que ir temprano Jimmy llegó tempranito a la casa Le dije andate volada Y comencé a grabar, andé a echar la vuelta No que yo me doy un baño Ya estamos aquí amigos, solo les venía a decir algo acá Vamos a ver cómo va su pocito también A ver si ya bajaron más Ya bajaron más Buenos días ¿Hay agua? ¿Hay agua? ¿Se llenó? ¿Se llenó? Se llenó, yo creía que se había llenado de agua Yo pensé también que iba a estar agua reposa ahí de la lluvia Está bien Dice que con la rajadilla de la tierra que se ha llenado Ohhhh Y todo Miren, ni se moja nada Nada pues No, 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 no había porque teníamos tres canes que echaban noche ahí es Mira, tal, si fueron ahí Para tener agua también Pero, dicen que de nada, ¿para qué ha llenado? Porque está ragada la tierra, en mucha cerquedad Mucha cerquedad Mucha cerquedad Ya traemos los palos Ah, ya Yo les iba a preguntar, es que yo les dije a los chaves que estaban aquí Si van a ir a almorzar hoy, lo que pasa es que yo les iba a traer el almuerzo, ¿está? Por si iban a ir para la casa, no sé quiénes van a estar acá, por cuántos van a quedarse acá para... Son como... Ocho... Ocho... Veinticinco Jajaja Nosotros somos cuatro en la familia y aquí son siete, como nueve No, no, aquí tienen como tres, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿A qué? ¿Solo van a ir a los tres o no? ¿Van a ir a cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Solo cuatro? Porque yo me lo he puesto a la casa Ah, ¿cuatro? Ah, va Sí, pues Entonces a la... Doce y media les traigo yo la almuerza Ajá Sí, porque A las... Sí Se les van a... Lo que pasa es que los otros... Ustedes están en... Estudios de convocación Sí Ah, sí, así me comentaron Nosotros vamos a estudiar mañana Sí Sí, pues Y ellos vinieron temprano ¿Ah, sí? Sí, vinieron temprano Después del estudio se vienen todavía al jales Ah, sí Sí, chicas Qué bueno Yo les dije ayer que no trabajan Pero vinieron ahí Juntando ahí Ah, sí, sí Aquí los vine a encontrar yo Jajaja ¿Era las seis ya? Sí Y aquí estaba Bien Bien Como le digo, es de que... En algo se ayudan también... Sí Sí Y todo es caro, sí Ah, muy bien Todos pagan los niños... Estaban pagando la computación cada mes Ah... ¿Cuánto le cobran ahí sin la mensalidad? Cien 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 Más los últimos... Los... Trabajos que hacen... No se va... Sin que ni un quetzal Porque es mala onda Esa ni vez usted... Esa agua pura o algo Quieren un... Sí Como le digo, le echen la mano a la campaña Que hay donde trabajar Algo ganan, va Así vio que ahí está ganándole Duro ahí Está duro ¡Pano! Está duro ¡Pano! 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 Son algo chiveados Ah, ellos son chiveados Y a pesar de que ellos han trabajado en su canal de ellos Pero son chiveados ¿Ah, sí? Ellos tienen canal Oh, ¿ves? Pero... Pero abandonaron, ya no... Cuando estaban pequeñitos, sí Ahora ya se chivean más Sí Ya no quieren seguir Ya no quieren... Hay que seguirle, hay que seguirle Sí Así lo dijimos, hasta todos no Las que sí No quieren Porque es que no No quiere echar la mano a su canal Sí No, no le gusta ese canal No, no le gusta ese canal Sí No tiene Sí Sí Pero siempre lo jalan a uno Al chisme Aunque uno no quiera Sí Estamos expuestos al romero Al ojo Al huracán No, no le gusta ese canal Desde cuando nos grabaron Pues la... La... La vida es otro público Sí Y ya no hay... Más atrás Porque... Así como si yo tomara Y me quedara tirado Y en otro canal Y me grabaste Pues he tirado bolos No olvides Ahí empiezan los chives Ahí... Y como uno le quieren saber Más de alguna cosita Para... Para hacer los explosivos Y gracias a Dios Me ha dado motivos A su cinturón No, 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 bueno Desde 17 años Desde 18 años Desde 18 años Yo no tomé Porque... Yo creo que tomé más Cuando estaba más joven Ustedes Y ahorita estoy... Porque... Bueno Es una de las cosas Y pues gracias a mi mamá También Me enseñó Buenos caminos Con usted Me quito la mano De las hormonas Ah, sí Pero... Es para el bien Para mí Es el bien para vos No tomo No, sí Y gracias a Dios Por todo eso Que no tomo Y no fumo A aprovechar con mi niño Porque si yo tomara Fui para la leche Tendría Ah, sí Definitivamente Pues ¿Quiere ganas usted? Imagínese que mi niño Yo cada tres días Se le compraba la leche Y tenía... 365 ¿Y por qué? Cada tres días No toqué Claro Imagínese Y... Esos gastitos Si yo tomara Y yo Lo dejamos ir ahí Lo deja en la cantina Deje usted No, muchos hacen Pues vienen a la cantina Y no lo van Ah, sí Y yo he dicho Que... ¿Quieres tomar? Mejor de que den gasto primero Después... Si le sobra Pues se echan sus chenitas Lo que le sobra Es que una mujer Lo que exige es... Digámoslo Lo que se preocupa Es su gasto Cada vez uno tenga para su comidita Y que mire si... Gastos, leña... No hay esto... Es por contra Es por contra Es por contra Es por contra Imagínese... No hay leña La mujer no hace nada Nada No se puede hacer nada No puede Igual el hombre Si no le echa comida a uno No se va a trabajar Tal vez se va a uno Pero el hambre no... No hay que comprar así El más caro Usted Es como comer comiditas Estaban ahí Hechas en casa Imagínese... Si yo compro uno En casa Después igual a dos Las pastillas Tras casales Y te echas un hambre Y te echas un hambre Veinticinco quetzales Solo Cada... Cada tiempo Cada tiempo Solo para comer Para la mujer Para la mujer Nada La mujer enojada Como a los patogitos Ay no Ay no No les digo yo No hay para el fin No hay para el fin No hay para el fin Bueno entonces Yo voy a irme Y a preparar agua allá Y cerca a las dos y media vengo A ver Hace una vueltita Si mira Bueno Aquí vamos Aquí vamos A averiguar lo que son los tubos A averiguar lo que son los tubos Allá más adelante va tu papá Maneja duro tu papá vos Miren Miren A ver Como ayer fue Día de De que llovió anoche De que llovió Miren Como están las calles llenas de agua Las cosas de agua Los charcos Los llamados charcos Aquí vamos a cruzar un puentecito El puente del amor Dice Aquí se ponen los chicos a enamorar Hasta Jimmy Ya no Ahí se ponen todos A hacer Adiós La acompaño Preciosa Pues chico Jimmy tu pelo mira Está chiquito Chiquito Vamos a averiguar si nos venden los tubos de una vez Para tener todo listo Bueno aquí Aquí también venden pilitas Miren amigos Vamos a ver si encontramos al señorón Para que nos Nos cotice lo que son los tubos Bueno pues Como Don Ovidio no estaba en su casa Pues está el líder bandida que lo viene a buscar hasta donde esté Lo que pasa es que quiero de una vez cotizar lo que son los tubos y si es posible de una vez que me lo carguen y que me lo lleguen a dejar allá Porque ya pues para tener todo ya preparado Ahí miren Y como pueden ver amigos Mucho charro Mucho lodo Las vaquitas Lo que arrede aquí es pantano La verdad que charro Cales Pero se acostumbra A menos yo antes Me gustaba andar ahí Pasándome así Una bicicleta en los charros Uy la vaca Nunca ha pasado el río Mira este Este es otro río ¿Ah? Si se ha pasado el río Si no hay Y aparte de agua O sea se sale el agua del río No vos nunca Nunca he pasado a montar en moto que se salga el río Bien Ay no que nervios A mi me da nervios Ahí en el año uno la volcó en la moto Que se venía por un lado Si Por las piedras Y el agua Si Una vez para llenar más No yo no Y el invierno pasaron Que me quedé en el cruce Ajá Todo por venir Haciendo unas cositas Ahí de Que me van a comprar Y me quedé Empezó a llover desde las 4 Paró hasta las 7 y media de la noche Ay con esto ¿Viste que cara acá? No Y me vine Y un amigo Pues pasó Como yo tenía moto Y yo le pregunté ¿Qué pasó con la moto? Con el bicicleta ahí Ah no puedes pasar la moto Ya no Ya no te creo Dije Vamos El agua me llegó hasta el pecho El agua El camino Chicos A mi si me da miedo Yo creo que aquí Aquí está el señorón Vamos a hablar con él entonces Ahí viene Ven el camioncito Ahí viene el camion Es el camion Es el camion que tienen ellos De viajes Vamos a hacer la parada Pare pare Si hombre es que como Don Ovidio hace viajes Se entrega pilas Tubos Todo lo que uno pues Le pida Bueno amigos Nosotros ya Hicimos el trato Gracias a dios Pues tenían Tiempo ahí Hablando hablando Se entiende las cosas Dicen Y pues nos van a ir Ahí viene el camion ¿Ves? Nos van a ir a dejar 10 tubos Para el tubo Amigo Y aquí andamos De buena mañana Dando vueltecitas 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 Y venimos a buscar Hasta Ovidio hasta acá Es que Él hace mudanzas Y pues sí Siendo hoy domingo Me dijo que Me lo podía ir a dejar Ya que queda a la orilla De la calle Y no hay ningún problema Alguno Yo pensé que los tubos Los tenían Allá donde hacen pilas Ah Yo creo que los ponen para allá Sí Pues ahí sí estaba yo equivocada Según yo Que ahí hacían el cargamento Como las pilas Pero aquí Aquí lo trabajan Y luego pues Lo transportan Para el lugar Donde uno lo quiere Sí Oye aquí Una vaquita Ahí hace Vaquita Ahí va Ahí va la vaquita Vacona Y un chivito Un chivito Entonces en un momento Eh Vamos a venir Cuando ya estén cargando En el camioncito Los 10 tubos Ja Esos tubos son pesados Uy Este no es mucha agua esto Pasaron el charco Ay Te mojó mi caite Te mojó mi caite Y hay que bajar más fácil Ajá Ajá Bueno amigos Nos despedimos de este video Miren un salóncito chiquito Hasta La próxima